¿Y cómo se comportaron los colombianos en Semana Santa? La Policía Nacional entregó el balance de orden público del país en el que se evidenció una disminución de cifras en diferentes delitos. En general, las autoridades entregan un parte positivo en materia de crímenes como hurtos y homicidios, reflejando una disminución en comparación a los años anteriores. Por tierra y aire, las autoridades blindaron las ciudades, especialmente los sitios turísticos y de peregrinación. Es el caso de la ciudad de Cali, donde las autoridades resaltan un buen comportamiento durante la Semana Mayor. Balance muy positivo, el comportamiento ciudadano, podemos decir que fue excepcional. Las visitas a lo que fueron nuestros puntos claves, como Tres Cruces, Cristo Rey, todas las zonas de restaurantes, zonas turísticas, el comportamiento fue excelente, no tuvimos aglomeraciones, la gente hizo y acató las normas. En la capital de la montaña, las autoridades también resaltan el comportamiento de los ciudadanos y entregaron un balance positivo. Todos los hurtos en todas sus modalidades con respecto a 2019 y a 2020, comparado a 2021-2022, se presentó reducción, una reducción en hurto a residencias, hurto a comercio, hurto a personas, hurto a celulares, todas tuvieron importantes reducciones, especialmente lo que tenía que ver con 2019, con 2020, 2021 comparado a 2022. A nivel nacional, el panorama no fue muy distinto. En general, se resalta la disminución en los crímenes más comunes. ¡Gracias!